Casi 27 del primer capítulo, atención, Peñarol tiene la chance de meter la pelota en el área rival Federico, el Pachi, Carrizo con el brazo derecho marcando a donde la va a tirar pronto para servirla Sin embargo viene Olivera con el centro de pierna izquierda, pelota en el área que resta a Telechea La mitad del campo le vuelve a quedar Agui Reganay, el Vasquito levanta ahora hacia la izquierda Pero saca a Cotunio con golpe de cabeza, vuelve a ganar Musto, la mata Damián con el pecho, jugó a la izquierda Otra vez para Carrizo, se juntan los argentinos, el Pachi devolviendo para Musto Damián con la pelota, la medialuna engancha y tocó para Carrizo, le va a dar, Carrizo le dio abajo Carrizo y está el primero, está el primero, está el primero y es gol ¡Gol Ramos! ¡Gol Juan Manuel! ¡Gol de Peñarol Juan Manuel Ramos! A los 28 abre la cuenta el número 22 cuando aparecía Carrizo para arrebatar desde la medialuna El disparo es bajo, la consigue Ramos casi como centro delantero Controló primero y definió después potente disparo para vencer la resistencia De Reyes 28 Jorge, 28 y gana Peñarol 1-0 Juan Manuel Ramos Y desde que empezó el partido te vengo diciendo los movimientos de Ramos, los movimientos raros de Ramos Que aparecen lugares no habituales para un lateral izquierdo En este caso apareció como centro delantero, un pase sin ser pase de Carrizo Remate al arco fallido, le quedó media vuelta, giró inatajable para Reyes ¡Golazo de Cololo! La pelota la va a reventar el fondo Fernandino directamente al área Donde subió Pablo Lima a buscar, donde subió Ferreira, donde por supuesto está Borges y también se mete Cantera Va a levantar el jugador Alex Silva de la mitad de la cancha prácticamente 22 y medio segundo tiempo A ver cómo le sirve el número 16 desde la mitad de la cancha y hacia el área rival Atención que vendrá el envío, es bueno, sale Dawson muy lejos, falló el arquero, la pelota está en el área Y la termina metiendo, pero Dawson, es gol, no, es gol, sí, es gol de Borges ¡Es gol de Borges! ¡Gol! 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 ¡Gol en Pedernido! Que antes estaba en Cerro Largo y ahora en el Fernandino y sigue y sigue quemando redes desde la mitad de la cancha el tiro libre que levanta Silva Dawson sale lejos y mal la pelota queda dividida y Borges en el borbollón la termina empujando con el arquero ya vencido 23 del complemento el empate deportivo maldonado 1-1 Es una bestia Borges desde que entró dije la primera que tocó ya generó más peligro que todo el primer tiempo había hecho Maldonado. Ha estado en tres o cuatro oportunidades incluso en esa mano de Arias cerca de concretar. Aprovecha el error de Dabson que sale muy lejos quiere agarrar el balón, choca con su compañero, la pelota queda bollando la mandó para adentro Borges, nada que decir. Golazo de Cololo.